el delincuente. Alejandro, te quiero aprovechar que te tenemos en este Zoom y te agradezco muchísimo por el tiempo, porque también sos el abogado de Yogo Cabrera, que en estos días fue noticia porque circuló el accidente, que se cayó del tercer piso, muchos dudamos de esta versión. ¿Cómo fue realmente eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo está él hoy? ¿Va a pelear? Muchas preguntas. Él tiene muchas ganas de pelear, ya está en plena recuperación. Entiendo que va a llegar con las fechas para poder cumplir con este evento. El tema es que el señor Maidana, de forma unilateral, puso en conocimiento de que iba a suspender, porque no le pasamos un parte médico. Primero, que contractualmente no tenemos ninguna obligación de pasarle ningún parte médico ni nada por el estilo. Y segundo, en el caso de que esto continúe así y no se pueda pelear, vamos a iniciar las demandas por daños y perjuicios por todos los gastos que hubo. Porque ya están los contratos firmados. O sea, ya está el contrato, está firmado. ¿Pero un parte médico? ¿Por qué, doctor, no quieren dar un parte médico? ¿Cuándo se pide un parte médico? ¿Por qué no van a dar un parte médico? ¿Por qué se pide un parte médico? No, no, ya se lo pasamos. Ah, ya lo pasaron. No, no, ya se lo pasamos. Claro, lo que dice el doctor es que eso no es impedimento para hacer la pelea, que no le pasen el parte médico. No, pero cuando tenés un contrato firmado, pueden pedirte un parte médico. Porque él puede tener miedo de lastimarlo y de que corra riesgo la vida de Yao en la pelea. No, no, porque lo que es la mayor dolencia de Yao era el tema de una fisura de las costillas. Todos los boxeadores tienen todas las costillas fisuradas. Claro. Él pelearía igual. No es algo nuevo. Pelearía igual, sí. No habría ninguna complicación. Inclusive, antes va a ser evaluado por médicos y todo. No es que nos vamos a... ¿Y la pelea cuándo es? ¿Cuándo es la pelea? El 8 de marzo, en Dubái. Ah, en Dubái, sí. Y para terminar este tema, no sé hace cuánto sos el abogado de Yao. Yo hablé con él, con Yao. Él me dijo que en otras oportunidades ha mentido con el tema de su salud por generar contenido, que por eso él entiende que ahora dudemos. ¿Vos nos darías tu palabra de que realmente este accidente sucedió? ¿Nunca te hubieses prestado a mentir por un tema de contenido de youtubers? Yo, como le dije a toda la prensa, hago una mea culpa también, ¿no es cierto? Porque yo estaba justo con... Estaba en Villa Carlos Paz y vuelvo y cuando me entero, me entero en la ruta a través del padre. Yo lo dudé en principio. Ah, mira vos. Le dije, no, creo que le mienta el abogado. Porque en otras oportunidades yo ya lo sabía y me han llamado varios periodistas y ya no confirmé la noticia. Claro. En este caso confirmé lo que me decían los familiares y después le pedí que por favor me dieran información médica, la que se me brindó automáticamente porque si no, no lo iba a confirmar bajo ningún pretexto. Perfecto. Claro. Buenísimo lo que nos está preguntando. Todo lo que es la documentación médica, internación y todo lo tengo, pero por un tema de secreto profesional no lo puedo decir ni divulgar. Si no estás autorizado, mostrarlo. Está bien. Perfecto. No. Gracias doctor, gracias Alejandro por haber dado este tiempo. Para nosotros es valioso. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por las dosis.